TV5 Noticias, todos los días con las informaciones que usted quiere saber, que usted quiere conocer. Y muy pronto ya se nos vienen fiestas patrias, pero ahora tenemos emergencias y de esas vamos a conversar de inmediato con el alcalde Mario Bésar. Raúl, hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes de Canal 5, La Señal de Linares. Bueno, ¿quiere que hablemos de las emergencias? ¿Son ayer, hoy día? Bueno, hemos tenido muchas emergencias, hemos tenido emergencias el 24 de junio, en agosto, y ahora las lluvias que tuvimos recién durante el transcurso de estos días de septiembre. Lo más dañino ha sido el primero o segundo megatemporal, puentes cortados, lo que es el puente de Bejerrey, el puente de Chupallar, lo que es el puente de Tres Arcos, del kilómetro 6 al kilómetro 10 de la ruta de la Embalzancoa. Muchos callejones que han estado absolutamente anegados, personas que no lo han pasado bien. Ha estado siempre el municipio en la primera línea, hemos trabajado de manera colaborativa, tanto con el gobierno, con Senapred, obviamente con nuestros carabineros y con nuestro ejército. Hemos intentado mitigar un poco los efectos propios de este megatemporal, tanto de junio, de agosto, del recién pasado. Yo sé que no es fácil, empatizamos con las familias, hemos habilitado albergue, hemos llevado ayudas sociales, hemos intentado estar con mucha maquinaria municipal, maquinaria que hemos arrendado, maquinaria que le hemos dicho a los vecinos que arrienden y que termina pagando el municipio con la finalidad de hacer frente a lo que es este cambio climático que lamentablemente llegó para quedarse. Por ejemplo, si uno mira ayer, cayeron 52 milímetros celinares entre, no sé, en el día, en las 24 últimas horas. Es harto también para... Y se proyectan jueves, viernes, sábado y domingo, por lo tanto nosotros esperamos estar 24-7, cual ha sido siempre la tónica de nuestra gestión y particularmente a la comunidad y a los vecinos que se puedan informar, y es súper importante que se puedan informar por los conductos regulares porque hay muchas falsas noticias, pero particularmente también que se puedan informar a través de la plataforma del municipio local. Claro, lo que ahora pasa es que viene un frente de mal tiempo o sistema frontal que trae 20-30 milímetros, pero se potencia con estos ríos atmosféricos que ahora están más fuertes, digamos. Entonces, cae mucha agua, cae más agua... Este concepto de río atmosférico que efectivamente involucra más que lluvia, porque son cambios de temperaturas que tiene precisamente las nubes y donde la isoterma, que es la división o la línea imaginaria de donde comienza a llover, del cero hacia arriba o hacia abajo respectivamente, lloviendo o nevando, ha sido un elemento nuevo que lo hemos conocido. Vamos a tener lluvias también lo más probable durante el 18, se pronostican. También de acuerdo al cambio climático durante octubre o noviembre, ya tuvimos lluvia en el verano. Y además, Raúl, vamos a tener altas temperaturas, se avecinan más de 40 grados Celsius, entonces vamos a tener incendios forestales, lamentablemente estas múltiples emergencias. Nos han enseñado un poco a cómo interactuar, pero es lo que no quisiéramos estar viendo, porque entendemos que con esto hay mucha gente que sufre y que lo ha pasado mal. Hay una noticia, quiero que me la cuente, la extensión de calle Rengo para conectar allá con la circunvalación. Sí, el Consejo Municipal, gracias a Dios, al Consejo, a todos y cada uno de los concejales, después de 31 años que fue la última expropiación de venir a Presidente Ibañez con San Martín, en este año 2023, hace dos semanas se expropiaron más de 2.400 metros cuadrados en la intersección que está entre calle Rengo y Cuellar. Esa intersección conecta en 800 metros lineales con Villas Pablo Neruda y Villa Alessandri por 30 metros de ancho que es la proyección de la avenida Rengo y por lo tanto nos tiene muy contentos porque continuamos con los trámites, tenemos que hacer una publicación en el diario oficial, tenemos que consignar en la cuenta corriente un tribunal y luego de aquello vamos a generar la apertura terminando el primer semestre del próximo año 2024. O sea, ¿un año más o menos para trabajar en eso? Sí, vamos a intentar pavimentar complejo, hay que pasar maquinaria, hay que desmalezar, cierre perimetral, hay que tender un poco de iluminación, pero los más de 45.000 automóviles que tenemos en la ciudad nos demandan porque además el parque automotriz va a aumentar y no va a disminuir y nosotros tenemos que buscar medidas de mitigación para la descongestión vial. Yo soy uno y también de mando, así que vamos todos sumando porque esa nos hace falta esa vía muy estructurante y yo creo que es muy buena. Y hablando de días, vamos al sur de Linares donde va a haber una sucursal de la farmacia, va al cuerpo de bomberos, van a haber varias cosas. Así, el Consejo también aprobó más de 4.000 metros cuadrados de compra en la intersección de Gallefreire, perdón, en la intersección de Gallefresia con Caupolicán, frente a la subcomisaría del sector del Nuevo Amanecer. Esos 4.000 metros cuadrados se van a proyectar tres equipamientos. Primero, tenemos que diseñar un cuartel de bomberos para el sector del Nuevo Amanecer en estos 2.000 metros cuadrados, junto al directorio del Cuerpo Bombero de nuestra ciudad y el asesoramiento técnico, por cierto, del municipio y de la Junta Nacional del Cuerpo Bombero. En segundo lugar, vamos a habilitar una farmacia comunitaria porque tenemos muchos adultos mayores que vienen en ese sector y en tercer lugar, vamos a habilitar una Oficina Comunal de Seguridad Pública para descentralizar lo que está en la esquina de la plaza pero también para colaborar con Carabineros en el sector del Nuevo Amanecer. También nos tiene muy contentos porque es una obra de avance y nosotros proyectamos que ahí en el futuro va a ser un centro cívico lo que se va a desarrollar, frente a la tenencia y con el cuartel de bomberos y acompañado de la Oficina Comunal de Seguridad Pública y de esta farmacia comunitaria. La verdad es que hemos pasado a hartos problemas, cuando uno piensa todos estos megatemporales, gente, pero eso uno los complica la salud mental pero cuando está la salud mental complicada hay que buscar algo que nos desintoxique algo y yo creo que la fiesta de la chilenidad y ojeremos que haya buenos días y buenos días en el sentido que no esté lloviendo y que haya espacio para que la gente... Además de aquello, yo espero que este día viernes 8 de septiembre a las 15 horas tenemos un consejo extraordinario junto al consejo municipal que se suplementen los recursos que faltan para llevar a cabo una fiesta que nosotros hemos catalogado que deberá ser la semana de la chilenidad y de la solidaridad que nos permita a los más de 20.000 vecinos primero poder colaborar con alimentos útiles de aseo alimentos para mascotas, medicamentos, ropa de cama para las personas que lo están pasando no muy bien producto de estos temporales en segundo lugar, que con los permisos que los más de 200 emprendedores paguen generar un fondo común en ayuda a ambos sectores precordilleranos y en tercer lugar porque le queremos dar además la posibilidad tanto a la Cámara de Lancoa como a la Chigüeno de poder exponer también en la fiesta de la chilenidad y yo espero que estos argumentos lo puedan entender los miembros del consejo municipal porque además ya adjudicó la primera parrilla de artistas faltan los artistas vespertinos hay muchos artistas locales que también van a poder interactuar y además lo más importante no es solamente los 200 emprendedores de puestos de gastronomía, de artesanía, de vestibles no solamente es importante los artistas locales sino que además hay 20.000 personas que en la primera noche inaugural, tal cual fue el año que pasó nosotros esperamos el mismo número de gente para esta semana pueda participar de esta semana de la chilenidad lo que genera un movimiento económico de más de 3.000 millones de pesos por lo tanto nosotros consideramos que esto no es un gasto es una inversión social, económica y que puede ser perfectamente compatible con lo que nosotros hemos dicho que tenga el componente de solidaridad esta semana de la chilenidad Alcalde Evaneuense, muchas gracias por estar con nosotros aquí en TV5 Muchas gracias Raúl y muchas gracias a todos los televidentes de Canal 5 que es la señal de Linares Usted nos espera y seguimos con las informaciones con todo lo que pasa en Linares y el Mable Sur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!